Así es, sí, la verdad es que en la vida Y que no sufras pena Lo que había entre tú y yo Esto es sin albinado Así dice la canción Las medidas, mi amor No, no dice así Bueno, yo no me las hago Yo solo me las hago aquella Dame tu cosita Dame tu cosita No me acuerdo No me acuerdo Y esto, aquí no cuido Ah, de avispas, eh Creo que no es perico ¿Qué perico van a ver ahí? Ese es de puro culo de chucho Culo de chucho, eh? Sí Eso es Los chinole culo de chucho Esos tal chinole Ya vi, pasó y son bravas Muerden, esas no pican, sino que muerden Oiga como zumban adentro Vamos, lo mejor Cabal, no voy a hacer que no nos muera Ay, qué bonitos Se siente aquí, Juan Sí, es que aquí está La verdad es que aquí, miren Los amigos que ven nuestros videos Sí, tienen razón Se respira aire puro aquí Porque los árboles Solo charrales Yo sé, pues aquí puro charrales Dijo aquel Sí, piensa que yo sé, miren Que ustedes, lo que es ciudad Pues tal vez no quieren O tal vez, verdad Alguien que tenga sed de conocer un lugar Que tenga esa duda De cómo sea, verdad A veces así les llama la atención Pero ahí en ciudades Pues están aburridos Si viven en la ciudad Yo sé que pueden ser aburridos Debería decir que uno salga a grabar a la ciudad Cabal Entonces por eso Si nos venimos acá No importa cuánto tenemos que caminar Cuánto tenemos que sudar la gota Allí La camiseta Y pienso que en estas aventuras Le pasa de todo a uno Exacto Vámonos Ahí está de hecho un lado Sí Ahorita está ventilando bastante Y este Igual manera decirles de que Cuando vamos caminando Este teléfono Fíjense que El táctil El brillo Bien Muy móvil Y eso hace verse bien movido Cuando va caminando Así es que pues Espero de que Me entiendan ¿Qué? Es por eso Así es que Y si de repente Daisy encuentra por ahí Agua Para bañarse Yo creo que se va a bañar ¿Verdad? Pues sí Miren la osita No, 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 no Vaya No, espérense La osita A ver qué Qué quieren Miren No, o sea ¿Y es ganso? Bastante Bastante No, hombre No me voy No, no la voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me golpeó los callos ¿A dónde se lo golpeó? Aquí No, no es el callo ¿Es el carcañón? Aquí ve Es que hay algo aquí ¿Y por qué? Me apacheó el callo Es el callo No vayan a oír más No vas a pensar ¿Qué dije? ¿Qué dije esta cosa? Es el gallo Démosle, démosle Porque está caliente La hora Sí Pensando Solo en ti No voy a hacer Todavía ya te encuentran No me decís Es la máquina Creo de piedra Y en ahorita no Solo en ti No creo, acepte No No creo No creo No creo Para Lo hago Muchas gracias No, es el de granador Que es la de piedra Creo No No hombre Lo que pasa Es que aquí Me hiciera Ya no hay Ya no faltan Que sacarse Nosotros Fuimos caer Los últimos Que por allá Hay una Moledora Pero de piedra Y yo creo Que es esa La que ha oído De ahí Ya Vamos a ir acercando Más No va Es de maicillo Si hubiéramos apostado Una noche de pasión La hubiera perdida La hubiera perdida La hubiera perdida La hubiera perdida Sí, qué calor Sí, siento caliente Yo también Yo bien caliente Voy Yo bien caliente Voy Va a creer Que yo bien caliente Voy Y como va Yo el sope de negro Lleva todo negro Miren gente Seba que también Seba que va el chapulín Allí Lleva el sombrero negro De veras Como que hoy Espera Espera Espérame la cámara Como que hoy Policía Voy Vaya Por eso Les digo yo Allí llevo el sope negro Detrás de cámara Pues ahí pueden ver El hombre de negro Así voy yo Miren Aquí Como pueden ver Él lleva el bolsoncito Mi maleta de viaje Refrigerio Por eso Yo Por veces Chapulín Por veces Por veces no Aquí llevo Los utensilios Las herramientas Bueno Así anda ahí El chapulín Gracias Hola Allí nos anda Azulación De allí Chores negros Camisas negras Sombreros negros Mochilas negras Hasta calzonillos Que se llevan negros No Calzonillos Si no Uy chica No No va a poder pasar Ahí No va a poder pasar Hoy Así es que Él nos va a tocar Ir por la calle A los señales Vamos Vamos por la calle Vamos entonces Que triste Es un avión Más triste Que bonito Se ve Viera que bonito Se ve Lo azulito Mire Vea usted Mire Ay que lindo Se ve Ya chulado Esas son las imágenes Que podemos llevarles De acá Desde este bonito lugar Así es Lo único Que ya cuando uno Enfoca para la sombra Pues ya se ve oscuro Ya se ve diferente Pero ese es el brillo Normal del teléfono Ustedes le pueden dar El brillo En su teléfono O en su pantalla Y Ya ahí Lo ven al gusto Fíjense Porque miren Aquí yo Puedo enfocar Aquí Y así Si se ve chulo Ya ve Pero si ya yo Le doy más brillo Aquí Se ve un poco Así al fondo Como blanco Pero así Si se logra ver Daisy Bueno Ya se me confió Ya se me está rompiendo La lucha Ya quiere Reemplazo Ya quiere Música Bueno Mi amor Entonces va a tener que Irse a buscar otra Ajá La marca No hombre No hombre Chelita Bueno Este Así nos vamos a Ir despidiendo Y nos vamos a ver En el próximo Video No se lo vayan a perder Así que Nos Vemos Nos vemos Bienvenidos Adios No se lo vayan a perder Det No se lo vayan a perder No se lo vayan a perder Y se lo vayan a perder Bueno